¡Buenos días a todos! Estamos en Paraguay, Hernandarias, en la grandiosa hidroeléctrica de Itaipú. Y estamos organizando un torneo de Open Water, un torneo de aguas abiertas, una competencia de 5.000 metros, invitando a todos los países, a todos los nadadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Europa, Estados Unidos, para que vengan el 29 de abril del año 2012. La competencia va a ser en las horas de la tarde, esto va a salir por internet, y están cordialmente invitados. Este es el hermoso embalse de Itaipú, de la hidroeléctrica Itaipú. Entonces, bueno, eso es todo. Les agradecemos, están cordialmente invitados, y van a ser bien recibidos en Paraguay. Estamos con la Armada Nacional, que está gentilmente prestando su servicio para este torneo, y apostamos al deporte en Paraguay. Y por eso queremos, entonces, incentivar a la juventud para que haga deporte. Y eso es todo. Buenos días. ¡Gracias! 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 P-Tgen手 ygblad s SEO 3 y 1 2 2 3 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video